Novena a la Sagrada Familia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivido. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos y de padres. Haz de nuestros hijos lo que tú anheles. Ayúdanos a educarlos. Haz que nos esforcemos en el consuelo mutuo. Y que hagamos del amor un motivo más para amarte. Amén. Día 3. Familias con problemas Intención Por las personas que sufren a causa de problemas familiares. Se hace la petición que se desea recibir con esta novena. Si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Oración Hay mucho sufrimiento y dolor en el mundo de hoy. Particularmente cuando no hay amor en la familia. Nos hacen falta la sanación y el perdón. Bendiciones recibidas cuando regresemos a Dios. Oración Oh Jesús Tú que tienes la capacidad de curar nuestro cuerpo y nuestra alma. Te pedimos que te hagas presente en los miembros de las familias que están pasando por situaciones de dolor. Dales la fuerza para cambiar sus corazones. Enfrentar sus problemas. Y encontrar prontas soluciones. Aquellos son víctimas. Necesitarán tu apoyo y el de los demás. Para poder perdonar y volver a amar con la misma capacidad que antes. Señor, además hay otras familias. Donde lazos de unión se han roto. Llega a los miembros de esas familias. Para que ellos puedan tener la valentía de juntar los pedazos y continuar su vida. Permíteles que puedan sobreponerse al dolor. Y encuentren en ti y en aquellos que los aman el apoyo, la afirmación y la perseverancia para continuar. Te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, María y José. Modelo de todas las familias cristianas. Amén. Oración final Señor Dios, de ti procede cada familia en el cielo y en la tierra. Padre, tú eres amor y vida. Por medio de tu Hijo Jesucristo, que nació de mujer. Y por medio del Espíritu Santo, fuente de caridad divina. Haz que cada familia en la tierra se convierta para las próximas generaciones en un verdadero santuario de vida y amor. Haz que tu gracia guíe los pensamientos de los esposos y las esposas para el bien de sus familias y el de todas las familias del mundo. Haz que los jóvenes puedan encontrar en sus familias el apoyo sólido para alcanzar su dignidad humana. Y para creer en la verdad y el amor. Haz que el amor fortalecido por la gracia del sacramento del matrimonio. Sobrepase todas las debilidades y pruebas por las cuales algunas veces pasan nuestras familias. Por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. Haz que la Iglesia pueda cumplir fructuosamente con su misión universal en la familia y por la familia. Te lo pedimos a ti, que eres la vida, la verdad y el amor, junto con tu Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.